Zampi, que es un chico muy a tener en cuenta. El año pasado con las Pepas se quedaron a las puertas de entrar en los cuartos, se quedaron en preliminares, un poquito de punto. Zampi, que es un chico muy a tener en cuenta. Zampi, que es un chico muy a tener en cuenta. Zampi, que es un chico muy a tener en cuenta. Zampi, que es un chico muy a tener en cuenta. En mi corazón te debería horrorizar, pero no puedo, que ya los niños tienen suficiente miedo, que aunque soy malo, no tenga tanta maldad. Por eso vente con los malos, vente con los malos, que a los malos no nos importa que nos digan la verdad. Vente con los malos, niño, vente con los malos, que aquí nadie va a decirte cómo tienes que pensar. Sobre todo no olvides nunca que tienes en la palma de tu mano, hermanos, o la cultura, porque naciste capitano. Y esta lacuna verdadera donde está, la libertad, la libertad. La libertad. Presentación de esta comparsa a los asaltacunas que nos presentan, bueno, pues la idea de esta agrupación, esos terrores nocturnos que siempre nos han contado de pequeños, ¿no? Han nombrado el nombre del saco, tantas cuestiones, pero bueno, luego también un trasfondo de todo lo que se pretende inculcar desde chiquitito, ¿no? Sí, es un tipo además que han utilizado muy fantasmagórico, un forillo también, parece un cómic de miedo. Y una figurante, una chica, en una cuna que representa la libertad, asaltan la cuna de la libertad. Bueno, ya la nena la han retirado, ha servido para la presentación, para introducirnos en esa idea, en esa metáfora. El Zampi y José Luis Sampaña, al que es fácil encontrarlo por la playa de la Culadero y en el chiringuito de la Calita, inspirándose, lleva ya un tiempo con este grupo que lo está consolidando. El año pasado estuvieron a punto de meterse en cuartos por una puntuación muy exigua, no lo consiguieron. Paso doble. Paso doble. Paso doble. El capitán, yo soy el hijo de un obrero sin riqueza Entre sus manos, uno de tantos parados que camufla junto al mar Su sentir de fracasado, de lucha, sin fuerza, sin ganas, sin alma y sin nada Uno de los que se hirieron el día que en el Congreso, aquella rubia pija pepera Proclamó a los cuatro vientos que el palado se jodiera Y un siquiera capitana de la más para el sur, ni siquiera fue valiente Pa' defender a su ente, condenándolo a que caiga con su truco Que se jodan los bastardos diputados del PP Que aplaudieron y callaron, igualito que hizo usted Que se joda el presidente miserable del país Que tampoco fue valiente pa' obligar a dividir Y ahora que se joda todo el pueblo El culpable veneradero De lo que estamos sufriendo Que aquí no hay huevo para luchar Gabi, tú que te estás desangrando Con 200 mil paraos, ¿qué coño estás esperando? Gabi, tacita de plata, ¿dónde hay que mamar? O aquí seguimos mamando, o aquí seguimos mamando Muy bonitas voces en esta comparsa Tiene muy buenas voces, está muy bien afinado el grupo Y además consolidándose cada año Qué bonito el tipo también, el maquillaje Y ya el año pasado cuando hicieron esa disrupción En el concurso con... Pepas Con las Pepas, también iban muy bien caracterizadas De anciana ya, anciana viejísima Y centenaria Centenaria, exactamente Y Zampi estuvo, salía en la comparsa de los gitanos En Huele a Romero Y desde entonces, donde tuvo mucho que ver también No solo la parte, el componente de la agrupación Sino que aportó muchas ideas en la composición Aquel año fue Pedro Romero, creo recordar Me parece que sí Pedro Romero era el autor Y tuvo mucho, aportó muchísimo a esa comparsa Y ya por fin se ha decidido a sacar su propio grupo ¡Gracias por ver el video! 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 Porque tú dejas que todo el mundo haga lo que quiera contigo Y es que tú eres el monigote del santo y la cruz que te cobra en la bote Por ver a Jesús y te venden su historia, aniquí de la iglesia y su gloria Y también eres la marioneta del cuarto poder Que te miente y te engaña otra vez camuflando la vida Un piñapo repleto de heridas, el juguete para que el volvón juegue con su familia a la monarquía El pelele que es para las manifas se lleva a los malos de la policía Dice de los gobiernos un muñeco con remiendo, rota frío, hundío, pisado, muerto, maldito, podrío y humillado Siento lo que estás sufriendo, porque no sientes cariño Que te sigas poseyendo y te engañes como un niño Y es un niño como un hombre, y es un hombre como un niño Y es por donde lo mire, es igualdad, queda lo mismo Si no fuera por la edad, por la fuerza y el tamaño, piénsalo porque es verdad En el ojo, el cerebro preparado para el engaño Eso no se toca, eso no se dice Y yo no te toque, es porque me contrabicen Cállate la boca, si el niño no fiese Pero sobre todo, nunca piense, nunca piense Pagado de esfuerzo, autece la cosa bienza Y déjate al gobierno, que haga sea la cabeza Cállate lo todo, y nunca te estreses Pero sobre todo, nunca piense, nunca piense, nunca piense Aunque esté todo a punto de flotar Ya verás que mañana pasará Duérmete mi vida, duérmete y déjate llevar Por el baile de las horas que te dicen con el mar Duérmete soñando con trabajo y libertad Y te veo ahí, yaciendo en tu camita de princesa Y pienso pa' mí, la izquierda pudiera tocar El de sin vivir me está quitando vida Aunque no tenga, maldita condena, no puedo más Pero aunque me ahogue, no hay pesadillas Mi amor, que tus sueños deshagan Mientras yo pernote, guardián de tu reino de sal Y si la bruja del norte quiere llevarte en su garra Aquí están tus hijos para luchar Y al despertarte mañana, ciérrate bien las heridas Pa' que el mundo vea tu cara más bonita todavía Suelta al viento tu melena Apretando bien los dientes Que no ha nacido quien pueda Con la vieja de occidente Sangre de revolución brota por nuestras manos En esta madre para que aprendamos A trabajar y a vivir Libre como un gaditano Libre como un gaditano Libre como un gaditano Después de haber traído mi comparsa Y con la música de mi paisano Mi vida yo pongo a tu pie en mi alma Para así darle la gracia a todo lo gaditano No sé si volveremos al teatro Tal vez no crucifique algún detalle Lo cierto es que tendrían que matar Pa' no volver a encontrar Batallando por tu traje Perdóname si me siento de aquí Pero es que no hay ninguna tontería Que no vengo de Hamburgo ni Dublín Con mi defensa que nací en el puerto de Santa María Que siempre me he sentado a contemplar La grandeza de tu mar en la playa la puntilla Veniéndome las olas y el calor Que brotaban con pasión Porque enfrente está tu orilla Y así se fue inyectando en mi interior El veneno de tu amor Y esta bendita locura Por eso es que te entrega el corazón Y tu humilde servidor Pa' 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 El acertatura El acertatura Última actuación de la noche Hoy es, bueno, ya es viernes prácticamente Así que nos aguarda Prácticamente salimos de una Y casi en la otra ya Dentro de muy poquito tiempo A las 8 de la tarde Le saludará nuestro compañero Germán Con la previa Y a partir de las 9 menos cuarto La crónica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video